Según el último censo del INEGI, las mujeres son mayoría en México. Sin embargo, cuando hablamos en plural, siempre hacemos uso del masculino. Aunque esto no siempre está mal, a veces podemos hacer usos más incluyentes del lenguaje. Otra alternativa al masculino genérico puede ser sustituirlo por sustantivos colectivos o abstractos. Es por eso que en frases como enviar los documentos a los coordinadores se recomienda el uso de abstractos como enviar los documentos a las coordinaciones. En caso de que no conozcamos el sexo de la persona a la que nos referimos, hay que procurar evitar el uso de pronombres masculinos y utilizar palabras como quién o quiénes. Estas alternativas deben usarse con cautela, ya que presentan algunos inconvenientes, como que no todos los contextos aceptan una sustitución automática válida. Por ejemplo, no es lo mismo, mis vecinos son objeto de estudio de una investigación, que mi vecindario es objeto de estudio de una investigación. No siempre existe un sustantivo colectivo o abstracto válido para cada caso de masculino genérico. Por eso se recomienda ser selectivos en su sustitución, optando por ella solo cuando el cambio no resulte forzado. Gracias. 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 Gracias.